Y nada, os vamos a contar qué tal nuestra experiencia por la isla de Tailandia porque hemos cogido las de Cosas Muy y Koh Phangan para pasar unos días. Buenos días, ya estamos en nuestro último día en el viaje por Tailandia y nada, os vamos a contar qué tal nuestra experiencia por la isla de Tailandia porque hemos cogido las de Cosas Muy y Koh Phangan para pasar unos días. Y esta noche, pues nada, salen nuestros vuelos ya para España y os enseñaremos qué tal la vuelta a casa. Bueno, ¿por qué te ha parecido Cosas Muy? Yo... ha sido la que más me ha gustado. ¿Te ha gustado más Cosas Muy y Koh Phangan? Sí, la verdad es que hay muchas más cosas para hacer, hay más vida, hay más ambientillo, y aunque no sé tampoco si en Koh Phangan como estará el ambientillo cuando la formo un parque. Bueno, yo creo que eso tiene que ser un poco de loco. Porque a mí también me ha gustado más Cosas Muy porque la isla es una isla más relajada y como dice Liberto, con muchas más cosas para hacer. De hecho, no han quedado muchas cosas pendientes, ¿verdad? Sí. Como por ejemplo, el ver las cascadas, el visitar la May Beach. Sí, y también a la excursión de Antón, que son como unos montículos naturales, muy parecidos a los que están en la otra isla, cerca de Pipi. Y dicen que es una pasada también, así que si tenemos la oportunidad de volver, pues iremos a hacer esa excursión. Pues sí, y luego, pues con respecto a Koh Phangan, la verdad que las fleras sí eran impresionantes, pero el ambiente que se daba allí no era igual. No se puede explicar, pero no era igual que había en Koh Phangan. La verdad, lo que hemos visto en Koh Phangan es prácticamente nada, con respecto a Koh Phangan. En Koh Phangan había muchísima más gente, muchísimos más ambientes que en Koh Phangan. En Koh Phangan estaban las cosas como más aisladas. Por ejemplo, en la zona de nuestro bongalos, en nuestro bongalos había mucha gente, en el que estaba justamente al lado derecho también. Pero ya hasta luego, toda la línea de nuestra playa estaba llena de bongalos, pero dimos un paseo y de ahí no se veía absolutamente nada. Pero claro, probablemente empezarían a llegar esta semana con la Fulmo. Y nada, en cuanto al transporte, en cosas muy... es mucho más difícil moverte, a no ser que alquilar una moto o un coche. Y en cuanto a Koh Phangan es mucho más fácil porque las furgonetillas esas que son de transporte público, los precios son mucho más baratos, son más simpáticos y no tienen por qué regatear tanto ni nada. Y yo, por mí, la experiencia es mejor en Koh Phangan el transporte que en cosas muy. Sí, porque en cosas muy... aunque estaban las mismas furgonetillas, los conductores intentaban estimar al turista. Pero en Koh Phangan tenían un cuadrante en el que te decían los precios de día y los precios de noche, y la isla en la que partía y la isla en la que iba, y todas las furgonetillas, incluso hasta el propio bongalón en el que estuvimos, en recepción había ese mismo cuadrante y te calculaban directamente el precio. Entonces ese era el precio fijo y ni tú regateabas ni te intentabas engañar. Y eso a pesar de que en internet estuvimos leyendo todo lo contrario, que en Koh Phangan era muy muy difícil moverte a no ser que alquilar a una moto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acabamos de terminar de comer y hemos dado un paseo por aquí, por el centro de Bangkok, y nada, hemos visto este sitio que nos ha encantado, que es chulísimo, así que daremos una vuelta por aquí antes de ir al hotel a recoger las maletas y ponernos en camino al aeropuerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a aterrizar en el aeropuerto de Estambul, en el nuevo, que estuvimos la otra vez igual. Y nada, estamos esperando a que salga nuestro avión para Málaga. Y ya está, así que vamos a aprovechar este momento para despedir ya el vídeo y la serie de vídeos que os hemos enseñado de Tailandia. Y nada, si os ha gustado pues dale a like y suscríbete.